Música Pues mi experiencia en el IAB ha sido buenísima, pese a que en ciertos momentos del año se hacía más puesta arriba compaginar la vida laboral con el máster, siempre he venido a clase con muchas ganas de aprender cosas nuevas. Graduarme en el Palacio de la Bolsa es un sitio muy especial, me hace mucha ilusión graduarme en un sitio tan emblemático donde históricamente se celebran operaciones en las que hoy en día participo como abogado. Música Destacaría la profesionalidad y la cercanía tanto con el personal docente como con el personal de administración del centro. Música Bueno y también yo destacaría a nivel personal que a lo largo de este año y medio no solo he encontrado compañeros sino amigos que los podría considerar como una familia, una pequeña familia y de los profesores pues cuando estás trabajando y tienes alguna duda siempre son cercanos tanto en la clase como por el email, les puedes preguntar cualquier cosa y siempre están atentos a intentar solucionarte en la medida de lo que posible tu duda. Música Me decanté por el IEB, por el elenco de profesores y en especial por los programas de especialización que ofrecí. Música Destacaría la posibilidad de poner en práctica mis conocimientos los adquiridos durante el grado al igual que la oportunidad de contactar con profesionales del sector. Música Música Música